LUCIACO Y EL SEGUNDO TOCHACO Madre mía, madre mía, niño, va, eh, que se va a ir rápido el cabrón Es el mismo, ¿eh? Sí Pésale un poquito, niño, me va a saber que se va a cambiar, yo creo Sí, 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 mira todo el aspecto que le voy aquí Va para allá, dale Ese pescado...